Te miro, te miro, te miro, te miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así Bailando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura A la prisionera Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo tu aventura A la prisionera Mueve, mueve, mueve Cerca y nacente, sus ojos están en ti Oviéndome lento Me puse a ser dientes tus labios esperándome aquí En el dulce de encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente no sabe, la gente no sabe Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y bote aventura A la prisionera Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y bote aventura A la prisionera A la prisionera Para, 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 darte una Esto es here Para, para, y darte una ventana Porque I'm a prisa dance Somebody help me out Is there anyone around? Can't let go Mares solo para Don't know where to start Can't do this no more Ya no quiero caer No quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual Buscando more Por ti no dejo el corazón partido No, no, no No, no No, no No, no You always told me lies There's a devil in the sky No matter who can't do it I still feel love for you And don't know what to do I wanna run away tonight Ya no quiero caer No quiero volver No puedo estar en la locura contigo Y algo me siento igual Buscando more Por ti no dejo el corazón partido No will, no, no Deliveroo No no No, no, no No, no Eliveroo Somebody help me out, is there anyone around, I can't let go My heart is torn apart, I don't know where to start, can't do this no more Yeah, no quiero caer, no quiero volver, no puedo estar en el vapor contigo Yeah, no me siento igual, pasando amable, porque no tengo el corazón partido 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 Partido